Mientras no se confirme la noticia, no podemos fijar ninguna posición. Esperaremos a que tal rumor se desmienta o se confirme, pero nosotros no vamos a dejar bajo ninguna circunstancia de insistir en una solución constitucional y democrática para el Estado de Guerrero. Nuestra posición sobre la desaparición de poderes no es una ocurrencia, se trata de darle al federalismo mexicano antídotos, mecanismos de solución cuando haya una situación de ingobernabilidad o de crisis política, como es el caso del Estado de Guerrero. Como sucedió también en el Estado Michoacán y que no tuvimos la asertividad para lograr una solución de esta naturaleza y como puede acontecer en cualquier otra entidad federativa. Nosotros daremos el debate en los términos planteados. El 30 de octubre, que finaliza el plazo que nos hemos dado, verificaremos cuáles son las conclusiones de la Comisión de Gobernación y seguiremos insistiendo en que Guerrero necesita una solución constitucional y democrática. Si a partir de una decisión personal del gobernador y de una decisión de sustitución por parte del Congreso del Estado cambian las condiciones, se renueva la interlocución de la autoridad política local y hay nuevas condiciones de diálogo político en el Estado, nosotros vamos a hacer esa reflexión. Pero en este momento no vemos que una simple licencia pueda cambiar lo que está pasando en el Estado de Guerrero. Por supuesto que contribuye a un cambio diametralmente de circunstancias en el Estado de Guerrero, pero también hay que esperar quién sería en su caso el gobernador sustituto en el Estado de Guerrero y con qué ánimo, con qué actitud, con qué plan llega ese gobernador sustituto y con qué condiciones... Porque se habla de Mojica, Chiquita de Sarriño. Y con qué condiciones de respaldo del gobierno federal llegaría ese gobernador o gobernadora sustituto. Lo que sí es muy importante es que la renuncia del gobernador Aguirre generaría una responsabilidad mayor al gobierno de la República para sacar adelante las circunstancias del Estado de Guerrero. Un gobernador o gobernadora no va a poder solo, necesita el esfuerzo del gobierno federal, el respaldo del gobierno federal, de las fuerzas políticas residenciales en el ámbito federal y, por supuesto, entender que la solución del Estado de Guerrero pasa por una autoridad política renovada, pero también por quitar este discurso de que es un problema estrictamente local. ¿De qué dependerá que acepten al nuevo gobernador o gobernador? Bueno, nosotros evidentemente la decisión de sustitución es una decisión del Congreso del Estado, si hay renuncia. Nosotros hemos planteado una solución mucho más robusta y es una decisión de que sea el Senado de la República quien nombre a un gobernador con el respaldo y la legitimidad democrática, pero también con una presencia política que lleve a resolver el problema de la historia de Guerrero en el corto plazo. Es una diferencia fundamental. Nosotros estaremos en espera de la decisión que toma el gobernador, si es que se confirma este rumor, de qué decisión toma el Congreso del Estado y también ver en qué condiciones llegaría el nuevo gobernador o la nueva gobernadora de ser el caso. Nosotros estaremos por una solución del Estado de Guerrero y en función de los acontecimientos, de cara al cierre del plazo que nos hemos dado al 30 de octubre, tomaremos una terminación al respecto. Finalmente, si se va al gobernador, todavía existiría este clima de ingobernabilidad dentro del Estado, todavía existen levantamientos en diversos municipios, la policía todavía sigue coludida con el crimen, entonces no se tendría que quitar el dedo del reglón. No, no, por supuesto que no. La solución de la renuncia no es total. Hay problemas mucho más graves. Hay un problema estructural de debilidad institucional en el Estado. Hay muchos municipios, 13 municipios, que se han quedado sin función de seguridad pública por la intervención del gobierno en la República. Ahí están los enormes indicios de colusión entre los delincuentes y las autoridades municipales, las policías municipales, y también se dice con respecto a las autoridades estatales. Lo que sí va a provocar una sustitución en el gobierno es una nueva interlocución social. Por supuesto que lo que ha sucedido en el Estado de Guerrero, la suma de omisiones acumuladas a lo largo del tiempo, ha impedido que el gobernador del Estado ejerza un liderazgo social que lleve a resolver los problemas o a darle soluciones a estos problemas. Yo creo que ese es fundamentalmente el problema de fondo. No hay un liderazgo político en el Estado que tenga la interlocución, la capacidad de sumar, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad para articular los esfuerzos que se requieren para dar una solución definitiva al Estado de Guerrero. Un nuevo liderazgo, una nueva autoridad política, la renovación de la autoridad política genera otras condiciones y esperemos que también sea una decisión, si es el caso, que tenga el beneplácito, no solamente la representación popular en el Estado de Guerrero, sino también que sea un nombramiento que le diga algo a la sociedad guerrerense. Gracias. El día de hoy aparecen ya por fin algunas declaraciones de PRDistas que dicen, sí, que se vaya el gobernador, que el gobernador pida licencia. No se tardaron demasiado el PRD en dar este tipo de anuncios. ¿27 días pasaron desde la desaparición? Se tardaron mucho y en estos días que pasaron sin una definición clara del Partido de la Revolución Democrática, se complicaron también las circunstancias políticas en el Estado. Una posición mucho más clara y firme de su parte al inicio de esta crisis hubiese llevado a soluciones no solamente más oportunas, sino también a que muchas cosas que estamos viendo el día de hoy en el Estado de Guerrero no se hubiesen verificado. Ustedes han visto las imágenes de la toma del municipio de la alcaldía de Iguala, el ánimo de tensión social que existe, la enorme indignación y el encono que está generando ya no solamente esto de Guerrero, sino en todo el país. Son momentos cruciales, momentos de muchísima tensión que se pudieron haber evitado si hubiera habido una posición de quien tiene la responsabilidad directa de haber postulado al hoy gobernador Ángel Aguirre y quien tiene una responsabilidad directa frente a los ciudadanos porque es un partido político que gobierna la entidad federativa. Desafortunadamente no hicieron ese posicionamiento en su momento y desafortunadamente no decidieron, decidieron mejor dicho, no apoyar, no respaldar la solución constitucional de la desaparición de poderes que para estas horas ya hubiese provocado sustancialmente sustanciales cambios en el Estado de Guerrero y por lo menos una nueva autoridad política que tuviera mejores condiciones de gobernabilidad. Senador, déjeme preguntarle para última parte brevemente. ¿Su opinión sobre el listado ya de candidatos a presidir la CNDH? Es un listado interesante, hay distintos perfiles, hombres, mujeres, profesionistas, académicos, activistas de los derechos humanos, gente que se ha desempeñado en los cargos de defensa y promoción de los derechos humanos, creo que es un listado rico, es un universo importante que va a permitir que el Senado de la República tenga opciones, que tenga posibilidades de construir un buen perfil. ¿De qué va a depender la decisión final que tomó el Pleno del Senado? Del plan de trabajo, de las garantías de imparcialidad, autonomía e independencia que dé cada uno de los perfiles, los encuentros que tendremos con la Organización de la Sociedad Civil en el marco de este proceso y también las comparecencias que tendrán los candidatos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos van a ayudar a informar el juicio del Senado de la República y nos va a permitir tomar la mejor decisión. El Senado de la República y por lo menos el grupo parlamentario del PAN está por un nombramiento que no solamente refuerce, renueve la importancia y la vitalidad de la agenda de derechos humanos, sino que también garantice la fortaleza institucional de la Comisión. ¿Piso parejo para todos, incluyendo a la actualidad? Por supuesto que piso parejo para todos y para todas y como lo hemos dicho reiteradamente, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha dicho que no tiene de inicio un candidato o candidata, que esperaremos a su presentación física, esperaremos escuchar su plan de trabajo y en un momento posterior analizaremos los perfiles y tomaremos una determinación. El Grupo Parlamentario del PAN no tiene candidato en el inicio, tendrá candidato después del proceso. ¿Pero hasta la ingresa hay algún calendario? Sí, empezamos lunes con unas audiencias públicas, con organizaciones de la sociedad y a partir del martes desahogaremos las comparecencias en el pleno, en el pleno de las Comisiones Unidas, martes, miércoles y jueves en principio, el tiempo que nos dure entrevistar a la casi cuarentena de perfiles que tenemos inscritos y tenemos que tomar una determinación a más tardar el día 15 de noviembre, que como ustedes saben se vence el plazo del actual nombre. Senador, pero por esta relación de compadrazgo que tiene la senadora Mariana Gómez del Campo con el actual ombudsman y en virtud de que él decidió reelegirse, ¿ella está en posición de desistir de participar en este proceso? En el caso del Parlamento las excusas tienen otra dimensión, no operan como en el caso de la función jurisdiccional, pero más allá de la posible potencial relación personal que pueda tener un senador o senadora de acción nacional, esta decisión se toma por mayoría calificada de dos tercios del pleno del Senado, se toma por un amplio consenso que exige prácticamente poco más de 83 votos en el pleno del Senado, con lo cual no solamente se requiere la voluntad o la amistad de una sola persona, sino se requiere un consenso político muy amplio. El Grupo Parlamentario del PAN, respetando las posibles amistades, relaciones, que pueda tener cualquier miembro de nuestra bancada con alguna persona que esté compitiendo en el proceso, hemos tomado la determinación de escuchar a todos y a todas las candidatas a este importantísimo cargo y al final del proceso tomar una determinación de cara a la votación en el pleno. Gracias, señoras, muy amables. Eso es parte o expresión, consecuencia de una ausencia, de una regulación fuerte que implique sanciones, reglas, procedimientos en materia de determinación de los salarios máximos. Como no lo puede resolver el Congreso, como no lo ha querido resolver la Cámara de Diputados en cinco años, estamos proponiendo que sean los ciudadanos los que nos den un mandato mediante una Constitución Popular. ¿Y por qué no lo hacen ustedes aquí en el Senado? Porque ya está aprobado por el Senado, el Senado ya se aprobó. El Senado aprobó hace 2009 una reforma constitucional. Doce meses después aprobamos una ley que se fue en calidad de minuta a la Cámara de Diputados y está en calidad de minuta en la Cámara de Diputados desde entonces. Lleva cinco años durmiendo el Señor de los Justos. Evidentemente hay alguien que no quiere que la ley se apruebe. Como hay una resistencia, una objeción, un bloqueo a esa ley, lo que estamos pidiendo es que los ciudadanos nos ayuden a definir y a dar un mandato para romper ese bloqueo, para que haya una ley de salarios máximos que implique ponerle orden al sector público. ¿Es válido este argumento con el que echaron atrás su propuesta para la consulta en el sentido de que las percepciones de los funcionarios finalmente terminan siendo tema de ingresos? Es absolutamente absurdo, porque con esa interpretación, toda consulta popular que tenga implicaciones económicas es improcedente. Se podría preguntarle a la gente si quiere una obra pública, si quiere por ejemplo un segundo piso o si queremos por ejemplo el aeropuerto en donde está previsto construirse, implica una erogación de recursos públicos. Por esa razón los ciudadanos no tenemos derecho a opinar sobre la consulta popular. Por ejemplo, ¿podría proceder bajo esta interpretación la consulta sobre la reducción del Congreso cuando tiene impactos en el gasto federal y específicamente en el presupuesto del Congreso de la Unión? Hay una indebida interpretación y una confusión, me parece políticamente interesada en el planteamiento que ha hecho la Comisión de Gobernación. Por supuesto que todas las decisiones de trascendencia nacional tienen impactos económicos, pero eso no significa que estén dentro del supuesto de imposibilidad que establece la Constitución tratándose de ingresos y gastos. No le estamos diciendo a los ciudadanos que expresen su voto en relación con una partida presupuestal. Le estamos pidiendo a los ciudadanos que opinen sobre si consideran conveniente que se reglamente la Constitución. La determinación de que deben tener límites, procedimientos, sanciones, topes, los salarios del sector público está en la Constitución de la República, pero también es cierto que la propia Constitución establece que debe haber una ley que regule esos procedimientos y esas sanciones, ley que no se ha emitido porque alguien no quiere que se emita. Y precisamente por eso queremos que los ciudadanos den un mandato claro a las cámaras para que ese proceso legislativo concluya. Me dijo el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Isabel Cretos, que ya había un acuerdo tanto de la Cámara de Senadores como de la de Diputados para sacar adelante. La Cámara de Senadores votó por unanimidad esa ley, 95 votos a favor, 0 en contra. Está en la Cámara de Diputados desde hace tiempo atrás. Si no quieren la consulta popular, no busquen pretextos formalistas, si no quieren la consulta popular, que se legisle. ¿Para qué? Para que en este país nos podamos ahorrar muchos miles de millones de pesos en una circunstancia económica muy complicada. Las familias tienen más carga fiscal, la deuda pública está creciendo, los ingresos petroleros están bajando de manera importante, y el gasto corriente creciendo, y todavía hay quienes se resisten, una mayoría se resiste a que le pongamos orden a los salarios del sector público y podamos generar mejores mecanismos de austeridad. Creo que es un despropósito, o por lo menos una falta de sensibilidad política de la realidad que vive el país. ¿Pero entonces no hay acuerdo? ¿No existe este acuerdo? No conocemos el acuerdo. La Cámara de Senadores ya estuvo tan de acuerdo que ya la aprobamos. Falta que la Cámara de Diputados haga lo propio. Pero nosotros insistiremos. Han pasado muchos meses, muchos años, sin que esa ley pueda ver la luz. Como no la quieren resolver, le estamos pidiendo a los ciudadanos que nos ayuden a resolverla, que nos den un mandato, que nos obliguen a romper ese veto que existe sobre esa ley, porque hay muchos que están interesados en que no haya orden en la nómina del sector público. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.